Y para que lo bailen los marineros, allá en la isla Kiriquina, de Talcahuano viejito Y nos vamos, nos vamos a bailar y a gozar con los rancheros de Pingo Y como lo bailan, allá en Lirquem viejito Y si yo fuera como es el marinero, que navega y navega, que vive en alta mar Te compraría un barquito de madera, y allí te llevaría conmigo a pasear Y en el vaivén de las zonas sartarinas, y allí te rayaría conmigo esa pasión Y en la noche tan sola las estrellas, serías tú la más bella, mujer de mi ilusión Y navegar, navegar, navegar Ay, qué bella, qué bella realidad Navegar, navegar, navegar Un pasito y todo de felicidad Para todas las radios de Chile En parte de tus amigos, los rancheros de Pingo Y le cantan Bonito viejito Con esos besitos Ay, 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 ay Y las palmas se arriba, las palmas se arriba, las palmas se arriba, las palmas se arriba Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y como lo baila, Adán García Ay, aquí la tu viejo Y si yo fuera como es el marinero, que navega y navega, que vive en alta mar Te compraría un barquito de madera, y allí te llevaría a Benco a pasear Y en el paipén de las olas sartarinas, y allí te rayaría conmigo esa pasión Y en la noche, tan solo las estrellas, serías tú la más bella, mujer de mi ilusión Navegar, navegar, navegar Ay, qué bella, ay, qué bella realidad Navegar, navegar, navegar Un pasito de todo de felicidad Y como lo baila, como lo goza La familia, Alba de Sera Ay, Andy Chapa, viejito Métale patita, métale patita, métale cadera, métale cadera Con ritmo y con sabor Con los rancheros de Benco Así, así, así ¿Cómo suena los timales, Gonzalito? Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene bonito Y como lo baila, Jorjito Luis, viejito ¡Tacabón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!